Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Sergio de Cochera, simplemente quiero compartir. Es una pequeña participación, solamente quería decirles, atájense lo que ve, con ustedes, foco de bonita. Muchas gracias, muchas gracias. Un aplauso para el goico, vamos, de nuevo, vamos. Y vamos a la final, ¿loco? Un aplauso para el goico. Gracias a lo que se llama. Único no, de la Argentina, Sergio de Cochera. Bueno, muy buenas tardes a todos. Queremos empezar, obviamente, agradeciéndole a Pablo y a Suda de Marchi por habernos invitado. Porque nosotros somos foco de bonita. Algunos simplemente nos llaman foco. Más allegados, amigos. Y bueno... Gracias.